Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Bueno, gracias primero a la gente de la cátedra por invitarme. Bueno, les cuento, cuando hablé con Martín, me contó que la idea era mostrar un poco cuál es mi proceso de trabajo. Así que yo preparé algunas cosas básicas basándome en eso, digamos. Yo siempre empiezo los dibujos a lápiz, no puedo prescindir de eso, más allá de que el resultado final sea digital, yo empiezo y no puedo evitar empezar con lápiz. Con lápiz o irón o lo que sea, pero siempre con el papel. Ahí estamos viendo. Ah, perfecto. Bueno, como les digo, yo siempre empiezo con, en este caso es una vironda, digamos, pero siempre empiezo con lápiz. Le doy mucha importancia a esto de empezar siempre de manera analógica. Le doy importancia al hecho y no tanto al... Lo que me pasa es, todos estos bocetos que yo hago en primera instancia no los guardo, los tiro. Son papeles que a mí me sirven como un paso para llegar a un final, pero que después no me importan. Entonces, a la hora de buscar, por ejemplo, para esta charla, no tenía ningún boceto. Así que me tuve que, papeles no tenía ninguno, son los usos para, hago asado con los bocetos. Voy expuntando papeles y se los doy a mis hijas para que dibujen del otro lado o hago asado con los papeles. Entonces, me puse a buscar y encontré, por suerte, encontré algunos archivos que no había borrado, que son los escaneados de esos bocetos originales. Y entonces los fui poniendo con los dibujos que tengo terminados. También es difícil de encontrar, porque yo les pongo cualquier nombre, entonces, bueno, no me acuerdo que... Encontré poquitos, digamos, pero bueno, todos esos que encontré se los voy a mostrar. Acá tengo a John Travolta. Estos bocetos que hago yo son muy rápidos. Yo no elaboro los bocetos. Hay gente que empieza lápiz y va elaborando, borra, vuelve a dibujar encima. En mi estudio no hay bobas. Entonces, yo lo que hago es, hago un dibujo muy rápido que me debe llevar con él un minuto como máximo. Si me gusta, fantástico. Si no me gusta, lo que hago es lo descarto y empiezo otro. Y normalmente para hacer un dibujo, para hacer un retrato, hago, no sé, un promedio de 20 dibujos muy rápidos hasta que más o menos hoy voy encontrando el parecido o lo que vaya a buscar. Bueno, justo acá, justo lo primero que encontré son dos con biromes. Yo suelo usar casi cualquier cosa que tenga adelante, no me molesta mucho. Digo, usar biromes, usar lápiz. En realidad lo ideal sería que use lápiz porque es como más blando y para mí es más, tiene como una manera de moverse mejor. Pero la birome también me gusta. Justo otro con biromes, ¿eh? Bueno, esto que les contaba. Estos bocetos son como muy rápidos. Y en este caso, justo les estoy mostrando trabajos que no son trabajos reales, sino que son trabajos personales. Esos no fueron por encargos, la 1. Entonces, en estos casos, los bocetos son casi apuntes para mí, aunque no nos tiene que ver nadie. Nadie va a ver el intermedio entre ese boceto y el final. Acá hay unos lápiz, finalmente. Acá en este ya se... Es medio raro, pero en este se ve un poco la geometría. Voy como encontrando fibras geométricas que normalmente suelen aparecer después, cuando pasan los factores. Este sí fue un trabajo real, pero con la particularidad que hice para el Rolito. La particularidad de este laburo fue que a Rolito no me piden ver bocetos. Cosa que es fantástica, no siempre pasa eso, casi nunca pasa eso, en realidad. O sea, yo normalmente tengo que mostrar bocetos a los directores de arte como para que ellos se elijan o corrijan lo que quieren. En este caso, la gente del Rolito, medio de libertad, cumple, también necesitamos este dibujo de charografía. Y entonces, los bocetos, en este caso, son como cuando son para trabajos personales, apuntes personales para mí solo y no necesito que los vean aquí. Este también es un caso medio raro porque yo básicamente hago retratos. Y lo que trato de evitar siempre, que yo veo que alguna gente que hace retratos lo hace, es dibujar personas a partir de una sola foto. Porque me parece que, digamos, uno tiene que... La idea, el concepto de hacer un retrato es como capturar la esencia de esa persona y si uno replica una foto que ya existe, es medio como que ese laburo es el laburo que ya lo hizo el fotógrafo, digamos. El fotógrafo se encargó de capturar la esencia de esa persona, de mostrar quién es esa persona. Y si uno hace exactamente lo mismo, por más que sea con alguna deformación o alguna exasperación, es como que se pierden muchas posibilidades de decir un montón de cosas que podría decir... Digo, un ilustrador tiene más ventajas que un fotógrafo a la hora de dibujar a alguien porque tenemos muchas más posibilidades de deformar o de mostrar de un lado diferente porque no estamos tomando una foto de alguien en particular que hace lo que él quiere y no lo que yo quiera. Pero en este caso, la revista me pidió que yo haga una versión de una foto, de una tapa de Rolling Stone con la cual por primera vez me tuve que basar en una sola foto, no me podía mirar otras fotos porque tenés un dibujo hecho a la gracia, en esa foto, con esa exposición. En este caso hice dos bocetos, uno de la cara y otro como un croquis del cuerpo que como grande fue, cambia mucho cuando paso ahí el proyecto. Estos son dibujos, son apuntes también de los seis pistos. Este es Silly Roden y aquel de Sir Vicious, que también los hice como por separado, los resuelvo en los parecidos por separado y después cuando los paso a Illustrator junto todo y compongo finalmente con las caras ya resueltas. Acá tengo otro para Rolling Stone, que es los divididos. Este trabajo lo hice hace mucho tiempo y de casualidad encontré el boceto este que yo ni sabía que lo tenía. Acá sí está, está empezado con lo que sé con el lápiz y después con tinta hice como lo marqué un poquito como para ir eligiendo. Yo rayo mucho, era una línea muy peluda y después tengo que decidir cuál de todas esas líneas que hice es la que realmente va. Entonces eso lo defino un poco con el marcador y bueno, después se me pasa. Ahora les voy a mostrar bien cómo hago eso. Dibujo a espineta, este lo hice hace poco. Acá me habían pedido particularmente que lo dibuje. A espineta lo dibujo dibujar como mil veces, no sé por qué, me piden mucho a espineta. Esta fue la última vez que lo dibujé y me pidieron, por eso que me piden que lo dibujé en diferentes épocas. Entonces me baso en eso. Este era sobre el, tenía que, era para un libro que era sobre el último concierto de espineta. Entonces ahí ya tenía como pautas yo para dibujar. En este con determinada ropa, con determinada guitarra, me basé mucho para poner los colores por ejemplos en la iluminación que tuvo ese concierto. Casi todas las fotos tenían como la misma paleta. Entonces elegí usar esa paleta porque ya le digo, el libro y el dibujo eran sobre ese concierto en particular. Este es un boceto de Marx. Acá también hay un, es algo que tampoco suele pasar demasiado, esto de empezar a encontrar algunas geometrías en las cosas desde los momentos de los bocetos. Acá encontré como esa diagonal, que suele desaparecer cuando estoy trabajando en iluminación, pero bueno, en este caso apareció acá. Bueno, ya le digo, es un boceto muy muy rápido, que después, con bastante más rápido, obviamente trabajo mucho más en iluminación que lo que trabajo con lápiz. Este es el resultado. Ahí me voy a mostrar algunos más. Esto es Iggy Pop. También el binomio. Estos ya les digo, son bocetos personales que generalmente los hago por una pulsión, porque veo una foto que me gustó y que me pareció que con ver la foto ya descubrí más o menos como que era, como era la armonía de la cara, como que la mente ya tenía, como la caricatura ya hecha. Entonces, la veo y la dibujo y ya te digo, son segundos los que dibujo esto todo. Obviamente hay alcaldes que me salieron más o menos bien, hay pillanes que hago en segundo y que es una porquería y que se los tiro. Esto sí es un trabajo real, es un trabajo que me encargaron y entonces cuando hay un director de arte que tiene que verlo y aprobarlo, entonces ahí sí trato de hacer algo un poco más decente o algo que al menos un tipo pueda entender. Porque el tipo tiene que ver el dibujo e imaginárselo después el resultado final, que en realidad no se parece mucho, porque acá no son cosas con líneas y en el trabajo final no, son solamente planos y colores. Y acá cuando he puesto blanco y negro, tal vez es una estrategia mínima de usar blanco y negro para mostrar los planos, porque yo voy haciendo camino al andar, no sé muy bien, no tengo claro qué es lo que voy a hacer cuando empiezo un dibujo. No sé qué colores le voy a poner y quiero tener la libertad de poder ir decidiendo sobre el camino. Entonces por eso no planteo cuando me piden bocetos, nunca les muestro color. En todo caso si me lo piden, por ahí especialmente les puedo tirar alguna onda de paleta, pero generalmente lo mando en blanco y negro como para que una vez que yo resuelva el dibujo, recién ahí ponerme a decidir qué colores le van a quedar mejor. Trato de dejarlo lo más abierto posible. Realmente lo que hago es, cuando me piden bocetos y mando dos, es tratar de mostrar dos cosas distintas pero que sean como muy abiertas, que yo me pueda manejar dentro de eso. Entonces lo que suelo hacer es primer plano y cuerpo entero, o frente y perfil, que el tipo tome como una decisión básica y que me dé la libertad a mí para después ir viendo cómo avanza la cosa y cómo resulta. Bueno, ese es el resultado final de Urdiaire. Acá les muestro algunos, estos son los dos trabajos reales. Esto fue para Rodrigo Tom, para la sección de críticas, de discos. Estos eran los Black Epis. Creo que yo había hecho más bocetos para esto, pero finalmente demostré estos tres. Entonces, eligieron el del medio, lo mismo, trato de mostrarle tres cosas distintas como para que elijan de ahí y sin mostrarle colores. Y el final es este. Este lo hice hace poco, fue para, después de la muerte de Prince, me habían pedido que haga también por el último concierto de Prince, que lo dibuje, ahí con el último look que tuvo con ese afro. El último concierto aparentemente era algo, era solamente él tocando el piano. Entonces, me pidieron que él lo haga, así como medio intimista, tocando el piano, no sé yo. Y algo que suele pasar cuando mando dos conciertos, que en los casos anteriores no había pasado, pero en este sí pasó, es que me piden, me gusta el cuerpo de este, pero con la cara de que... Entonces, yo tengo que volver a hacer un tercer boceto, en este caso, seguramente estaba esa fea, ese tercer boceto le dije, bueno, está bien, te lo imaginás, ¿no? cómo es. Y bueno, entonces me quedó el cuerpo de perfil, con la cara medio diferente, hay que adquirir los ojos cerrados como en el perfil. Eso suele pasar bastante. Yo trato de, en algún momento lo que hacía con los bocetos, permiso, queda... En algún momento lo que hacía con los bocetos era, como tenía que mandarlo, trataba de cumplir. O sea, hacía el que yo quería hacer y hacía algún otro para cumplir. Que realmente no me gustaba, pero lo hacía como para que el tipo recibiera los dos bocetos que tenía que recibir y eligiera ahí. Y realmente pasaba que elegía y que yo no quería. Entonces, dejé de hacer eso. Cuando no tengo una segunda idea para un boceto, mando uno solo, o mando el mismo con alguna pequeña variación como para que el tipo tenga muy poco de lo que elegí. Pero si no, uno corre el riesgo de que elijan el peor boceto y después tendré que hacer eso, llevarlo al final. Les voy a mostrar acá... Yo había hecho hace un tiempo un dibujo de Freddie Mercury de que pude rescatar un montón de información. En realidad yo había hecho una especie de workshop hace bastante de este dibujo. Entonces tenía bastante información de cómo lo fui haciendo. Así que bueno, la pude juntar entre un par de máquinas que habían quedado en el camino. Fui rescatando con los archivos. Y bueno, entonces les voy a mostrar más o menos paso a paso qué es lo que hago cada vez que empiezo un retrato. Elegí, bueno, obviamente no es un trabajo por encargo, sino un trabajo que decidí hacer yo. Tenía ganas, como hace rato, de dibujar a Freddie Mercury por la sencilla razón de que es un tipo como atractivo para dibujar. Porque es atractivo para dibujar, primero porque, básicamente porque yo lo conozco. Lo conozco desde que soy chico, lo he visto en revistas, en videos, he escuchado la música. Entonces me ahorraba un trabajo que era el trabajo de tener que conocerlo. Yo siempre, lo primero que hago ante cualquier tipo que yo tenga que retratar es primero conocerlo a fondo. Con este ya más o menos tenía ese camino, por lo menos la mitad del camino hecho. Lo conozco. Y aparte con este tipo tenía una personalidad tan grande, tan extrovertida, que invita mucho a dibujar. Básicamente son mucho más fáciles dibujar los tipos con grandes personalidades que los tipos que no la tienen, digamos. Para mí el peor trabajo que me podés encargar es el trabajo de alguien que me pasa mucho con las estrellas pop del momento. Yo no las diferencio una de otra. Son chicas que se cambian el pelo todo el tiempo, que no se sabe si son rubias o si son borrachas, digamos. Gente que cambia tanto, que son tan parecidas unas a otras que yo no logro captarles la personalidad. Este tipo tenía una personalidad completamente definida. Entonces, bueno, elegí dibujar a Freddie Mercury. Esto lo pongo, tengo como una especie de top, digamos. Que cuando voy a empezar un dibujo, mi estudio generalmente es un desorden total. Pero es muy, muy desordenado. O sea, es todo lo contrario de esto acá. Pero generalmente cuando voy a empezar, si tengo tiempo y no tengo que medir una entrega o algo como estilo, lo que hago es ordeno. Antes de empezar a laburar, ordeno todo. Dejo todo impecable y recién ahí me pongo a trabajar. O sea, lo único que necesito es la compu, necesito, bueno, papel, lápiz y no mucho más. Y el piano. Estarás por ahí ahí que está. Necesito el perro que esté atrás. Esperemos que se acuestan en el sillón ahí. Si no está el perro atrás es más difícil que me pongan la bolada. Hay como que me falta algo. Si no lo escucho, respiro ahí atrás. Esto va a sonar medio hippie, pero en realidad lo hago todo el tiempo. Que es, cuando tengo que dibujar a un músico, indefectiblemente me pongo a follar con la música del tipo. O sea, si me voy a dibujar a Freddie Mercury, mientras todo el tiempo que esté dibujando a Freddie Mercury voy a estar escuchando a Queen. El problema es cuando tengo que dibujar a otra gente que no me gusta escuchar. De todas maneras, lo hago. Digo, por ahí lo hago, no lo hago todo el tiempo, pero si tengo que escuchar a Rajón a 10 minutos, lo escucho. Pero bueno, en este caso no había demasiado problema. Pongo la música porque la música, cuando son músicos, digamos, lo que los tipos hacen, me habla mucho de la personalidad del tipo. O sea, me dice muchas cosas. Digamos, no es lo mismo que usar un heavy metal que un tipo que hace New Age, digamos, a la hora de hacer el dibujo. El dibujo va a tener la carga de esa música. Bueno, lo que les decía, yo le dedico mucho más tiempo a investigar y a conocer a las personas que a dibujarlas después. Porque mientras más tiempo invierta en eso, más fácil me va a hacer después dibujarlo. Así que bueno, lo primero que hago, lo que haría de todo el mundo es Google, busco imágenes de Frey, como Frey Mercury, imágenes, bueno, y salen esto, montones de imágenes. Es como una especie de bendición. Yo empecé a hacer retratos hace mucho tiempo, ya cuando no existía en Google ni en Internet. Y en aquel momento era, realmente era todo un problema. Tenías que dibujar a alguien y tenías que salir a conseguir fotos de esa persona. Yo me había armado como una especie de, cortaba de revistas fotos de famosos y las pegaba, era como una especie, viste, vieron las películas, los Psycho Killers, que de repente encuentran un álbum con fotos de gente. Bueno, yo tenía eso de un montón de gente. Que igual lo quería buscar, lo tenía que buscar, no sé, Arnold Schwarzenegger, y tenía, ¿dónde había pegado yo las fotos de Arnold Schwarzenegger? Y si tenía, tenía tres fotos, una cosa por el estilo. Ahora no, ahora con Google, millones de fotos en dos segundos. De todas maneras, yo me volví tan obsesivo con este asunto de encontrar información de esta gente que termina no alcanzándome en Google. Porque lo que yo veo que pasa en Google es que hay muchas imágenes que se repiten todo el tiempo. Porque son, como las imágenes más icónicas del tipo, las van levantando de diferentes páginas y las van repitiendo. Entonces, parece que hay muchos, pero en realidad no hay tanto. Hay como muchos, pero de lo mismo. Entonces, acá ya verán, hay fotos que se repiten. Y son como las fotos más publicitarias que se ven de Framework, las más icónicas. Están haciendo tapas de discos, pósters, producciones que hayan hecho por alguna revista. Esa clase de cosas hay en Google. Entonces, busco en otros lugares. Esto es un banco de imágenes, esto creo que es Corbis. Y acá encuentro otras fotos, encuentro otra clase de fotos. Son más de cosas en vivo, hechas por reporteros gráficos, cubriendo recitales. Y son otra clase de fotos, sí. Entonces puedo ver como otra cara de Freddy Mercury o de quien sea. No me alcanza con eso y busco en Flip. En este caso, no tanto, porque Freddy Mercury falleció hace mucho tiempo. Pero la gente que hoy es famosa y hoy sigue viva, dando vueltas por ahí, en Flip suele haber fotos que le saca a la gente, que se lo cruzan por la calle, sacan una foto y la ponen en Flip. Entonces, yo puedo ver esas fotos ahí que son también distintas. Me lo muestran sin estar posando en una cámara o arriba de un recital, arriba de un escenario. Y por último, en Facebook. Hace poco publicé en Facebook. Yo dije, bueno, fotos de Freddy Mercury en Facebook no va a haber. Pero sin embargo, en Facebook hay como muchos grupos de fanáticos que tienen fotos raras. Para que ellos coleccionaron fotos raras de Freddy Mercury, entonces las ponen ahí como hallazgos. Entonces uno encuentra una foto con sombrero mexicano, y ahora uno no lo encuentra en el Google. Entonces, otra manera de encontrar otras caras distintas de Freddy Mercury. También busco algo que me sirve muchísimo, son los videos. Entonces, YouTube es una herramienta que la verdad que me ayuda un montón. En épocas, cuando existía Internet, pero no existía YouTube todavía, yo es que esto trabajaba para Rolling Stone, y me encargaban de hacer dibujos de músicos. Todos los grupos tenían que hacer un dibujo de un diferente músico, en determinada época. Y yo me volvía loco para buscar videos de esa época del músico. Llegaba a irme a Musimundo a comprar DVD para dibujar al tipo. Porque no existía YouTube. Ahora existía YouTube, y a cualquier músico lo encuentro en dos segundos. Y lo que hago es, veo recitales. Ver recitales me ayuda muchísimo, porque me ayuda a saber cómo el tipo agarraba el micrófono, cómo se vestía, cómo se paraba, qué actitud tenía cuando cantaba, si estaba serio, si estaba alegre. Obviamente cada músico es muy diferente. Freddy Mercury era como muy histriónico ahí arriba, pero arriba tiene que ver como muy histriónico y con mucha fuerza. Si uno ve las fotos de Freddy Mercury, está siempre como enojado. No estaba enojado, en realidad, pero tiene como una cosa así de fuerza que se nota mucho en estos videos. También veo videos de la banda, que me ayudan un poco a ver cuál fue, cuál era la imagen que ellos querían transmitir. Está todo como mucho más cuidado. Pero bueno, eso me dice, qué imagen quería transmitir la banda en aquel momento. Y finalmente, miro entrevistas. Porque también se ve otra cara de los tipos. Fumando acá, por ejemplo, más relajado. Y aparte con la cara quieta, que me ayuda un montón para pescarle los rasgos. Así que bueno, después de hacer toda esta investigación, ya les digo, esto es con Freddy Mercury, que yo lo conozco. A veces tengo que dibujar a un tipo que no tengo ni idea quién es. Suele pasarme, yo cuando trabajo bastante para afuera, lo peor que me puede pasar es que me hagan dibujar a alguien que yo no conozco, que no sé quién es, pero la gente que abre el dibujo sí sabe quién es. Por ejemplo, hace poco tuve que dibujar un jugador de fútbol americano. Yo no lo había visto en mi vida, pero allá parece que es como Maradona. O sea, ellos lo conocen muchísimo. Entonces yo para empatarlos a ellos tuve que hacer una investigación muy grande y ver un montón de videos y de entrevistas y de cosas para más o menos estar a la altura de lo que ellos sabían del tipo. Porque, yo repito, eso es como clave para mí. O sea, conocerlo es fundamental. Hace un tiempo salió salió unas revistas de rock que salían de acá, de rock argentino. No, de rock argentino y de rock de afuera. Que eran caricaturas de rockeros. Estaban hechas por un ilustrador que el nombre no importa demasiado, pero es un tipo que yo admiro mucho, que admiraba muchísimo. Que era un gran dibujante. Con una técnica increíble y que hacía unas cosas muy buenas. Pero evidentemente cuando hizo eso, el tipo se basó solamente en una foto de cada delirón, una foto de Babasónicos y se puso a dibujar. El tipo no sabía quién era Babasónico, no tenía ni idea quién era Adrián Dárgelos. Y eso se nota. Era un tipo que era un gran dibujante, pero que no conocía al que estaba dibujando. Y yo he visto grandes dibujos de ese tipo y ahí fallaba completamente. Entonces yo me metí en la cabeza que yo no tengo que hacer eso. Yo tengo que conocer, si me hacen dibujar a este jugador de fútbol americano, voy a ver todo lo que sea como para menos saber qué onda el tipo, digamos. Si es simpático, si es mala onda, digamos. Todo eso se nota si uno no lo sabe. Bueno, entre todas las fotos que estuve viendo, elijo algunas con las que me voy a pasar más básicamente. Estas básicamente me ayudan a ver los rasgos fisonómicos del tipo, como es la cara, la forma de la cara de la nariz, de las orejas, de los ojos. Yo lo que trato de encontrar en las caricaturas es como encontrar como una especie de armonía que hay entre los elementos de la cara. que es lo que a mí me parece que define a cada uno de las caras de nosotros. Hay algo que hace que cada una de nuestras caras sea distinta a la de todas las demás, a todas las demás caras. Y eso, yo no creo que sea la forma exacta del ojo o dibujarla hasta la última pequita o el pelito de la seca. Sino que tiene que ver con la relación entre las distancias que hay entre un ojo y el otro ojo, entre la nariz y la boca. Todo eso con respecto a la forma, digamos, al contorno de la cara. Para mí la clave está ahí. Y estas fotos, así como más nítidas, me ayudan a encontrar eso. También busco fotos como de diferentes épocas y como con diferentes looks que después voy a ir probando y después voy a ir decidiendo a ver cuál es el mejor lado para mostrarlo. Siempre trato de encontrar una foto de perfil porque el perfil me ayuda muchísimo a dibujar la cara. Yo también como hago esta cosa como medio de maquillaje cubista, si se quiere, o algo por el estilo, puedo llegar a hacer la cara de frente y la nariz de perfil. Entonces, eso me ayuda mucho a ver cómo, a definir y entender cómo es esta cara. Acaba a pasar algo raro que yo pensé que era una foto era un gif y se va a morir. que igual ese gif es de gran utilidad porque hay unos bomba de gestos del tipo que están buenos. Lo que les decía antes que busco en los videos también lo encuentro en fotos. Hay fotos sacadas por por lo que la gente es fotógrafos que retrata mucho al tipo. Las posiciones del tipo y más allá que sean las posiciones del tipo también son fotos que como fueron muy difundidas van como sentando presentes en nuestras cabezas. Nosotros vemos muchas fotos yo no sé si Freddie Mercury Freddie Mercury no andaba todo el tiempo vestido con una campera amarilla y levantando el brazo pero vimos tantas veces esa foto que la tenemos en la cabeza eso para nosotros es Freddie Mercury. Entonces esta foto me ayuda mucho pero acá buscando poses, actitudes corporales y vestimentas más de lo mismo acá lo que les decía la campera amarilla y el brazo para arriba y bueno vestimentas diferentes looks arriba del escenario con toda esta información yo empiezo a bocetar primero los primeros bocetos los hago mirando o una entrevista o mirando la foto o lo que sea y lo que hago acá van a encontrar este es como el primer boceto que hice está ahí abajo el primer boceto fallido de Freddie Mercury y generalmente los primeros bocetos son malos pero no no me salen bien y lo que yo hago verán que hay un poco de otras cosas ahí dibujadas porque yo descubrí hace un tiempo que el famoso miedo de la hoja en blanco yo lo soluciono no usando una hoja en blanco sino que lo que hago es agarro hojas usadas esto o es una bolita de gas lo que sea digamos que ya esté rayado y que no me dé miedo estropearlo entonces ahí yo me siento mucho más libre de dibujar y de equivocarme todo el tiempo yo personalmente a mí no me gustan muchos por ahí ustedes las usarán algunos las libretitas las molesquines o las que sea digamos a mí me dan terror yo no puedo dibujar en eso porque tengo todo el tiempo miedo de arruinarlas desde la primera hoja incluso si hago tres dibujos y me parece que están bien ya el cuarto tengo un terror de arruinar toda la libreta por ese dibujo yo necesito sentirme libre de equivocarme de tener todo el de poder equivocarme porque finalmente cuando me equivoco es cuando salen cuando salen cosas un poco mejor entonces nada esto hago dibujos repito como muy rápidos y en cualquier en cualquier hoja y lo que les decía los primeros bocetos son como lamentables digamos no se sabe si Guillermo Moreno o no pero eso debe pasar esto pero la cosa es que yo acá estoy aprendiendo como es la cara del tipo casi sin pensarlo y dibujando yo voy entendiendo que 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 como los ojos, como juntos y que como medio inclinados, tiene una nariz fina están los dientes, por supuesto de Freddie Mercury también me voy planteando, por ejemplo, que a veces cometo la indiscreción de mirar otras caricaturas de otra gente muchas veces, sobre todo lo hago para saber qué es lo que no quiero hacer y con Freddie Mercury me pasó que el 90% de las caricaturas de Freddie Mercury, de los retratos hacen como mucho acento en los dientes que tenía Freddie Mercury tenía dientes grandes, lo hace como medio ridículo como muy eso, como demasiado ridículo no es lo que yo quiero hacer con Freddie Mercury porque básicamente mis dibujos no tratan de ridiculizar a nadie sino casi todo lo contrario sí, con bocetos ya les digo muy rápidos y como verán, casi todos casi ninguno se parece a Freddie Mercury pero de a poco esto acá ya esculté y esculté como varias hojas distintas de a poco voy a encontrar algunas cosas que a mí me parecen yo les digo, si yo les muestro esto a ustedes o a cualquiera probablemente ninguno adivine que este es Freddie Mercury pero a mí me parece que acá yo ya voy encontrando algunas direcciones que están bien y entonces más o menos creo que en este y en aquel de allá me pareció que más o menos funcionaba todo esto ya les digo lo hago mirando mirando las fotos y mirando los 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 libros pero de a poco de tanto dibujarlo porque lo dibujé ya o sea, 20 veces empiezo a dejar de mirar esos libros porque ya me voy aprendiendo me aprendo como es como es la forma de la cara de la mandíbula de la nariz si los ojos están escudos están separados la forma del pelo la línea que dibuja el pelo con la cara y en un momento yo debería llegar lo ideal sería que yo llegue a un punto en el que pueda dibujar a un Freddie Mercury más o menos parecido sin mirar ninguna foto porque yo ya me lo sé y esto es lo que tengo grabado acá yo estoy poniendo muy rápido ahí estoy como planteando la dirección de los ojos del aire de la nariz ahí corrijo un poco de hacer la misma salida y la reciente la comaca es muy buena no son ni de las nariz no son no son no son ni de las nariz ni de las nariz no son ni de las nariz no son ahí estoy guardando un cartito pero puede ser casi un poco no son no son muchas personas no son no son las nariz La línea en el pelo así se va a hacer esa vez, ahí no se termina nada. Y si bien no se termina así, viene un ángel que se termina de su cuerpo. Es que ya, más o menos entienden que se termina. Más o menos está en la cara. A partir de ahí tengo algo que hay que elaborar para todos. Esa es. ¿Cuánto duró esto? Como un poco menos minuto. Un poco menos minuto yo soy capaz de, más o menos, plantear a Mercury. Acá hice, simulé, ya les dije, este no era un trabajo real, pero simulé que era un trabajo real. Entonces hice lo de hacer algo un poco más presentable para que lo pudiera ver algún probable director de arte. Y le puse grises, que es lo que suelo hacer para mandárselo. Bueno, acá hice, simulé hacer un, pero no tanto porque no hice dos, hice uno solo. Y bueno, y a partir de eso me voy a basar en, para empezar a elaborar el director. Acá se pone ya, acá se pone un poco más rara la cosa. Porque, recién hablábamos con la gente de la cátedra, yo soy diseñador gráfico, soy dibujante, pero estudié diseño gráfico. ¿Sí? Laburé algún tiempo de diseñador gráfico, pero básicamente siempre quise ser dibujante. Y estudié diseño gráfico porque no existía una carrera de ilustración. De todas maneras me gustó diseño gráfico y trabajé cinco años diseñador gráfico, haciendo editorial. Pero a lo que voy es que yo tengo cabeza de diseñador gráfico, yo pienso como diseñador gráfico. Durante mucho tiempo no lograba como mezclar las dos cosas. Yo era, o trabajaba diseñador gráfico y en mi tiempo libre dibujaba, o dibujaba y el diseñador gráfico era mi trabajo. En algún momento yo trabajaba en una revista, en los años 90, en la que yo diseñaba esa revista, pero esa revista empezó a necesitar dibujantes. Una revista muy aburrida sobre el negocio de computación. Y que hacer los temas tan aburridos necesitaban sí o sí dibujos. Porque, digamos, uno puede ilustrar con una foto, una nota sobre conectividad, poner una foto de un router, de un hub, una vez, pero dos veces, la tercera vez ya era insostenible, digamos. O sea, no tenían más fotos de routers para poner, entonces necesitaban más como algo más conceptual. Entonces estaba la típica imagen del tipito con saco y corbata, con algún enchufe en la mano o esas cosas. Cuando eran de negocios, con un billete gigante y esas cosas. Entonces empecé a dibujar para esta gente, hacía diseño y dibujo al mismo tiempo. Y ahí como que empecé a ver la posibilidad de que, si bien no se juntaban esas dos personas, el diseñador gráfico y el ilustrador, al menos podían laburar juntos. O en el mismo lugar. Y hoy en día, que yo ya no trabajo más como diseñador gráfico, pero que sí tengo el método y pienso como diseñador gráfico, a mí, aunque parezca medio raro, yo lo sé, yo en un momento siento que sigo siendo esas dos personas. El ilustrador, el dibujante y el diseñador gráfico. Y entonces, hasta ahora, con esto de los bocetos, raques y qué sé yo, hasta ahora los hizo el dibujante. El dibujante tiene algunas ventanas y algunas desventajas. El dibujante, básicamente, labura por pulsión, por, entre comillas, inspiración, digamos, por ganas de dibujar, pero la gran desventaja que tiene es que no le gusta laburar demasiado, labura estos cinco minutos en los que hace un boceto y después no labura más. Y la verdad que no es, yo como dibujante no soy capaz de llegar, o no era capaz de llegar a un buen final, aunque tuviera un buen boceto, digamos, porque no sabía cómo elaborarlo. Cuando estudié diseño aprendí cómo, después de mucho tiempo logré combinar las dos cosas. Entonces, la cosa es así, hasta ahora todo esto lo hizo el dibujante y en estos momentos se lo pasa al diseñador gráfico. El diseñador gráfico lo que hace es, voy a poner el videíto, lo que hace es agarra el dibujo del dibujante, digamos. Estoy hablando todo el tiempo de mí, por si no se entiende. Lo ponen en Illustrator, en algún momento, hace mucho tiempo él lo hacía con un Corel, pero en un diario Illustrator, por suerte, se puede hacer tranquilamente. Pero pone el dibujo ahí y con la herramienta de pluma lo que hace es redibujarlo en Illustrator. Yo uso transparencias, con algunos colores, solamente para diferenciar los planos, no estoy pensando en colores todavía. Yo uso transparencias para poder ver el dibujo de abajo. Y voy repitiendo lo que hice en lápiz, transformándolo todo en planos de color. Necesariamente por el lenguaje de la herramienta, digamos, acá se va geometrizando un poco todo. O sea, las líneas que son más o menos rectas terminan siendo rectas. Y por ahí yo voy encontrando algunas curvas. Podría ser esta. Esa curva no va a ser una curva, sino que va a ser un arco de un círculo. O sea, voy a hacer un círculo ahí y lo voy a cortar para que sea exactamente un círculo. Bueno, esto es lo que hago. Traseo todo el dibujo. Y el primer resultado es como... generalmente es muy, muy decepcionante. Porque el dibujo pierde parecido y pierde frescura, que tenía un poco más el boceto. Y con eso es contra lo que lucho todo el tiempo, digamos. Estoy tratando de... porque mi objetivo es... Si bien yo laburo con geometría y con esta herramienta que es la computadora, que no trato de ocultarla en ningún momento. Me dibujo, yo quiero que todo el mundo sepa que eso está hecho por una computadora. No, no... Digo, hay gente que dibuja en la computadora pero simula hacer una acuarela o simula hacer un crayón, lo que sea. O sea, yo hago con la computadora y quiero que se note que es con la computadora. No pretendo que parezca otra cosa. Digo, si bien yo hago todo eso, lo que trato de hacer es que mantenga una cierta frescura. Y sobre todo frescura y dinamita. Una vez, alguien, no me acuerdo, en Facebook me puso un elogio que fue uno de los que más me gustó a mí. Que el elogio era algo así como, nunca los óvaros habían sido tan expresivos o algo por el estilo. Que a mí me encantó eso. Y como que están y yo lo hago por igual, pero mi idea siempre es que sean expresivos y que sean dinámicos y que tengan cierta soltura. Por eso tengo que empezar las cosas en lápiz. Por eso tengo que empezar las cosas en lápiz y cuando hago esto, el diseñador hace esto y lo ve el dibujante. El dibujante se horroriza y dice esto está todo mal, es una porquería. Y lo que hago entonces es, y acá esto es, yo sé que probablemente no es muy práctico todo esto, pero lo que hago es, imprimo un dibujo en baja calidad y ahí se lo paso al dibujante y el dibujante lo corrige a lápiz. Corrige básicamente las curvas, esto tendría que ser un poco más allá, la cara es más finita, después de estas curvas sería mejor que sea así y ahí voy votando con algunas geometrías. Estas correciones también, lo que hace el dibujante duran segundos y se las vuelvo a pasar al diseñador gráfico, que trata de reproducir lo que hizo el dibujante en el género extravista. Entonces de lo que estaba antes, ahora evoluciona esto. Que sigue siendo todavía una porquería, pero de a poco va avanzando. Todo esto ya les digo, es como para tratar de mantener cierta frescura o cierta espontaneidad que tiene el trazo del lápiz. Si lo hago todo en la computadora, nunca llego a eso. Y esto que hago, no lo hago una vez, lo hago muchas veces. O sea, a lo largo, todo depende de cuánto tiempo tenga para hacer el dibujo, de qué tan fácil me salga o si tengo la suerte de que me salga rápido bien. Es una cosa, pero si no, lo hago y lo vuelvo a hacer. Yo puse algunas cosas, pero a veces pueden ser 15 impresiones y 15 correcciones al lápiz y voy todo el tiempo corrigiendo sobre eso. Pasándoselo del dibujante al diseñador y entre los dos van más o menos cada uno portando lo suyo. Llegando a algún lugar que ya les digo, no tengo un objetivo trazado, así que voy viendo qué pasa. Yo les hablaba como de las ventajas del dibujador. La ventaja del diseñador gráfico es que es un tipo que sí labura. Bueno, el diseñador gráfico es realmente que labura. El otro hace ese par de trazos en lápiz, pero el diseñador gráfico labura mucho. Está todo el día ahí en la máquina, le pone horas de laburo y también un poco más de cabeza, digamos. Va pensando un poco más qué conviene y qué no conviene hacer. Bueno, todo este proceso, acá básicamente estoy dibujando el parecido. Estoy tratando de que el tipo se parezca. De todas maneras, mientras voy haciendo eso, empiezan a surgir algunas geometrías, digamos. Esto es lo que se decía, el círculo de acá, ahora hay otro círculo de acá. Voy quemarizando más nariz. Y voy metiendo algunos colores que en principio me sirven solamente para construir la forma. Ni siquiera estoy pensando en qué color voy a usar finalmente. Bueno, esto lo puse en realidad para acordarme. Esto me da cierta vergüenza. Pero hace un tiempo, a mí me pasa que cuando estoy laburando en esta ida y vuelta de ver tanto el dibujo todo el tiempo, me pasa que llega un momento en que estoy como alienado y no logro tener la perspectiva de saber si algo está bien o está mal. Ya no lo puedo distinguir de tan metido que estoy en el laburo. Entonces lo que necesito hacer es tomarme como un respiro. En ese respiro, que pueden ser cinco minutos, uno logra irse a otro lado y después volver y ver el dibujo que uno está haciendo con unos ojos nuevos. Y entonces empiezo a ver cosas que no veía hace cinco minutos cuando lo estaba haciendo. Y yo antes lo que hacía era, lamentablemente me ponía a laburar con la computadora. Entonces esto se lo compré a mi hija para un cumpleaños y finalmente me lo quedé yo. Y descubrí que tocando esto me divierto un ratito. Soy muy bueno haciéndolo, pero a mí me divierte. Y entonces cuando vuelvo al dibujo lo veo nuevamente con ojos diferentes y eso me sirve un montón. Otra de las cosas que hago, en los tiempos modernos, es para chequear... Yo creo que el tipo está más o menos parecido, pero no estoy seguro. Por esto de que estoy tan metido en el laburo que ya no tengo objetivo. Entonces lo que suelo hacer es ponerlo en Facebook. Suelo hacer como estas trampas, digo, yo sé que al tipo lo voy a dibujar con bigote, entonces lo hago. Lo dibujo, le saco el bigote a ver si... Porque yo quiero saber si están los ojos parecidos, que están la nariz parecidos, que están la boca parecida. Porque después, bueno, después tengo un montón de herramientas para... Es muy fácil dibujar a Freddie Mercury. Digo, haces un tipo con bigote, le ponés unos pantalones blancos con unas rayas rojas, la campera amarilla y es Freddie Mercury. Pero yo quiero saber si la cara está parecida. Entonces lo que hago es que lo pongo en Facebook, le saco los bigotes y pruebo a ver si la gente lo reconoce. Me tengo que bancar, digo, hay muchos chistosos en Facebook, que me pueden morir a casar, una mujer y esas cosas. Que, bueno, a esta altura ya estoy acostumbrado, así que... O sea, ya sé cuáles son los que hacen chistes y cuáles no. Pero entonces, acá hay algunos que dijeron Freddie Mercury y con eso me alcanzan. O sea, dijeron Freddie Mercury, algo se parece, algo está en los ojos que está parecido. Esto que parece muy complejo, en realidad yo les quería mostrar porque yo voy básicamente como agregando planos de color en el Illustrator. Si yo pongo en el modo outline, parece como una especie de plano de una maquinaria. Parece como si fuera algo arquitectónico, muy complicado de hacer, que no es, digamos, nada. Pero acá se nota que son como planos superpuestos de color, que les quería mostrarles eso. Es como si pegara papeles y voy pegando un papel arriba del otro, digamos, básicamente. Acá ya hay un... Decidí en algún momento, hasta ahora venía laburando la cara, y es más, el boceto que yo había presentado era solamente la cara. Pero en algún momento dije, no, Freddie Mercury, tengo que dibujarle el cuerpo. Freddie Mercury dice mucho con el cuerpo, no puedo hacer solamente la cara. Gana un montón por haciéndole el cuerpo. Entonces, porque el tipo, aparte de la ropa, tenía como una actitud corporal que estaba buena, que era distinta. El tipo se mueve de una manera que no se mueve nada más. Entonces, dije, bueno, voy a cerrar el cuerpo. Entonces, después de ahí, empecé como a la ver un poco, porque voy a dar una ropa. Y otra cosa que hago todo el tiempo, que ya en los otros procesos se veía, es también lo parecido a lo que hago, es dar vuelta a la imagen. Dar vuelta a la imagen me sirve un montón también como para verla con ojos nuevos. Cuando yo doy vuelta a mi imagen, me doy cuenta de cosas que no tienen equilibrio, que si el dibujo se cae para un lado, si está medio deforme o para el otro. Entonces, me sirve un montón. Y lo que hago es, todo el tiempo voy dando vuelta a las imágenes, todo el tiempo. A tal punto que, finalmente no me acuerdo, muchas veces entrego dibujos al director de arte y el tipo me dice, che, pero el boceto me estaba para otro lado. Yo ya diseñé toda la página con Freddy Mercury mirando para la izquierda. Y yo, nada, tengo que decirle, no, no pasa nada, a lo que me doy vuelta, todo bien. Ya le digo, doy vuelta todo el tiempo y tengo como la necesidad de que el dibujo funcione de las dos maneras. Yo me acuerdo que cuando yo era más chico y dibujaba, muchas veces me pasaba horas dibujando lápiz. Y después, en algún momento, se me ocurría ponerlo en un espejo real, analógico, y venía que era como un horror ese dibujo que a mí me parecía que estaba bien. Verlo en el espejo era como una cosa terrible. Entonces, ahora me quedó como el tic ese de que tiene que funcionar de los dos lados. Bueno, acá está más o menos definido el dibujo. Me puse un color de fondo, ahora vamos a llamarle el dibujo tan blanco y negro. Y lo que hago acá, porque fueron apareciendo como estas líneas, que yo ahora necesito que coincidan. Que el pantalón forme una línea curva con el torso, que es la línea del cuerpo, con la de la mandíbula y el cuello. Entonces, utilizo con transparencia, pongo estos polígrafos arriba y entonces voy prolijando esas líneas para que finalmente sea una sola y que no sea más o menos una línea, sino que sea una línea perfecta. Obviamente he puesto polígrafos, borro, y como se llama, para que queden solamente las líneas. Acá, esto era para mostrarles que esto que yo les decía, yo voy avanzando hacia un lugar que no es demasiado cierto. Entonces, lo que me pasa es que voy creando un montón de archivos porque probablemente me equivoque en lo que estoy haciendo y me quede mal. Entonces necesito tener la versión anterior para decir, bueno, retrocedo y voy a partir de ahí. Porque si ya tengo miedo de arruinar el dibujo, entonces lo que voy generando son archivos, ven, se llama FR primero, FRED segundo, FRED, y yo sabiendo que cada vez con eso voy avanzando. En algún momento cuando pruebo algo distinto, ahí es un FRED MERCUEXX, yo sé que es distinto. Y después retomo, le pongo otro, ¿no? Voy como variando. A veces termino teniendo, no sé, cuarenta archivos y me pierdo, no sé cuál es el que tenía. Pero realmente el más largo es el final, digamos, o el último que hice. Yo termino, cuando termino los dibujos, o sea, yo lo que laburo en Illustrator, y cuando defino el dibujo, trato de resolverlo siempre en blanco y negro. No pienso en colores hasta que no tenga el dibujo absolutamente terminado. Entonces, el resultado final es básicamente esto, ¿no? Bueno, trato de usar la menor cantidad de glises posible. Con el estilo que yo tengo es bastante complicado eso, porque como yo no uso línea negra, que divida valores, ni que dibuja figuras, sino que las figuras se forman precisamente por el contraste entre planos de color. Tampoco uso degradés, que ayudan a hacer una figura. Entonces, necesito usar el contraste de esos planos de color. Entonces, si ya tengo tres planos que son adyacentes, ya necesito tres colores como mínimo. Entonces, para mí es un éxito. Lo mejor para mí sería lograr un dibujo que tenga negro, blanco y dos grises. En este caso creo que hay tres grises. Que no lo puedo resolver con dos grises y hay tres. Pero mi ideal es ese, digamos, resolver los blancos, negros y dos grises. Y a partir de que ya tengo el dibujo terminado y en escala de imices, ahí los porto a Photoshop. Ahí ya terminó mi trabajo de Illustrator y los porto a Photoshop. No sé muy bien por qué los porto a Photoshop, pero es algo que empecé a hacer y que después encontré que tenía un montón de problemas para… Lo que yo hago es… Este es el ojo de Fede Ibarri, ¿no? Y estas son las pestañas. Y ven que ahí tiene esa pestaña y ahí no llega justo hasta el ojo. Bueno, yo en Photoshop corrijo esas cosas. Qué medio al pedo, porque en realidad cuando el dibujo está impreso nadie va a notar esa look que queda entre la pestaña y cosas. Pero yo tengo como el toque de que necesito que eso esté absolutamente perfecto. Entonces, en Photoshop es más fácil arreglar eso. Lo puedo agrandar casi sin imites y corregir esa hilerita de píxel y dejarla como debería estar. Y entonces, corrijo primero todas estas cosas y después voy poniendo colores. Y los colores los decido en Photoshop. El color es una de las áreas en las que menos seguro estoy. Yo no sé muy bien qué hacer con los colores. Entonces, lo que hago es prueba y error. Pruebo muchas cosas y voy eligiendo a ver qué me gusta más. Miro mucho laburo de otra gente. Robo paletas de color como loco. Robo a pintores, robo a otros dibujantes, robo a diseñadores. O me inspiro en un anuncio, en una publicidad, en la cortina del baño. Cuando veo que hay alguna combinación que me gusta, la toque y trato de ponerla en el mismo. A veces funciona y a veces no. La gran mayoría de las veces no funciona. Pero lo que yo hago básicamente es esto. Probar muchas cosas. Muy distintas. A veces son muchas cosas que estas. Incluso. Muchas veces llamo a mi mujer para que me diga a ella, che, ¿cuál pongo finalmente? Pues yo ya no sé. De todas maneras, cada personaje por ahí me sugiere algún color en especial. O me obliga a tener algún color. Si estoy dibujando a alguien que es rubio y tengo que hacerle pelo amarillo, voy a pasar la paleta de color en ese color que ya sé que tiene que estar ahí, que es el amarillo. Y acá, a mí me pareció que el rojo tenía que estar por los labios y porque estaba la muñequera. En realidad, como había empezado con el otro pantalón que tenía las vallas rojas. Pero aparte es algo como el Freddie Mercury, que se vestía de rojo, negro y blanco. Entonces, bueno, fui decidiendo entre todas estas cosas y finalmente el trabajo final ese. Ya le digo, basándome en que quería poner un poco de rojo, después me pareció que el azul iba bien e hice como una especie de monocromía, digamos, con la piel. En el cuerpo, traté de representar esto del tipo. Me di cuenta, viendo los recetares, si me preguntabas antes yo no lo sabía, pero viendo los recetares me di cuenta que el tipo tiene como una especie de bastón, tiene un micrófono con un palo, pero no es como los normales que tienen un palo que va hasta el piso y que tiene un pie, sino que tiene como un bastón que lo anda blandiendo por todo el escenario. Entonces me pareció que estaba bueno hacerlo, porque en un punto a mí me gusta, hago como pequeños guiños para la gente que, alguien que le gusta a Freddie Mercury, probablemente va a ver este dibujo y va a decir, ah, tiene puesto el pantalón que usó en un Wembley 34, o la muñequera de tal cosa, digamos. Me gusta tener como ese rigor histórico y esos pequeños guiños con la gente que le gustan determinadas cosas. Y después quería mostrar que esto, hace poco me pidió que dibuje otra vez a Freddie Mercury, y yo siempre tengo que, trato de encontrar una manera de dibujarlo diferente. De todas maneras, en este dibujo era como, tenía como ciertos condicionantes que era que, tenía que ser Freddie Mercury, pero no tenía que ser Freddie Mercury al mismo tiempo, porque no tenían, era para ser unas remeras. No tenían los derechos, no habían comprado los derechos de la imagen de Freddie Mercury. Entonces, si se arriesgaban a tener un juicio, se ponían una cara de Freddie Mercury. Entonces, tenía que ser Freddie Mercury, pero uno tendría que poder discutir que no era Freddie Mercury. Yo acá puedo decir que este es un señor con bigotes, disfrazado, vestido como mujer. Pero que evidentemente, si alguien, por lo menos estos son todos muy jóvenes, pero había un video de Freddie Mercury en el que él estaba vestido así, y la gente que alguna vio ese video seguramente lo va a reconocer. Bueno, cuando hablé que había hablado con Martín, cuando Martín me dijo de venir a dar la charla, me dijo que, y con Pato también, que hablaron un poco de composición y de colores, y la verdad es que, es lo mismo que les vengo diciendo, digo, yo no me planteo demasiadas cosas cuando hago un dibujo. Cuando hago un dibujo no me planteo qué composición voy a hacer, sino que me guío básicamente por el retrato, y el retrato después me va tirando algunas pistas de qué puedo hacer. Chico, todas estas cosas no las planeo, pero sin embargo, cuando me vio obligado a mirar mi trabajo, porque la gente me pedía que hablara de mi trabajo, me puse a ver qué es lo que hacía yo, y empecé a descubrir cosas que yo hacía sin saber que las hacía. Y algunas de esas cosas son, por ejemplo, algo que veo que aparece todo el tiempo en mi dibujo, son esas diagonales que cruzan el campo. Y en el primer momento, ¿por qué yo hacía esas cosas? Y yo lo que me doy cuenta es, yo voy como encontrando coincidencias en los dibujos, ¿no? Entonces, veo que la línea de la mandíbula, si yo la prolongo, me dibuja también el pómulo, y entonces la puedo prolongar al pelo y me divide por una zona de sombra y una zona de luz del pelo, y entonces termina siendo una guía, uniendo todo eso como si fuera una línea. Y eso ayudarle como un dinamismo al dibujo, pero que es un dinamismo que ya venía, ya me lo presentaba la figura, digamos, porque es la inmediación de la cabeza de un mapa, está haciendo eso en ese momento, entonces como que esa diagonal sale sola, creo. Y me guío mucho yo por, casi les diría por lo que siento en ese momento, es medio raro decirlo así, pero son cosas que me pide como el ojo, digamos. Yo hago esa línea por ahí y después, por ahí probablemente necesite que estas tres líneas vayan en otro sentido, que sea medio perpendicular, como para equilibrar. No lo sé explicar demasiado bien lo de esto, pero sí, en estas cosas de ir dando vuelta a los dibujos, me voy dando cuenta de que necesito en determinado momento agregar acá algo negro o allá alguna línea de tal color o una dirección diferente o lo que sea. Lo que les decía acá, acá aparece también otra diagonal. Si viene el boceto, esto no va a estar en el boceto de la diagonal. No es que yo diga, bueno, voy a hacer una diagonal y a partir de ahí construyo la cara de Luca, perdón. Está al revés, digamos. Yo voy encontrando esas cosas. Yo me acuerdo que cuando yo estudié, cuando yo estudié diseño gráfico allá en La Plata, también estudiaba, hice algunas carreras de plástica, de pintura. Y me acuerdo que nos hacían dibujar la figura humana, por ejemplo, a partir de figuras geométricas. Entonces te decían, la cabeza es un óvalo, el cuerpo son siete veces esa medida, el torso es un triángulo invertido, y uno supuestamente tenía que dibujar todas esas figuras geométricas y a partir de ahí podía dibujar algo en encontrar la forma humana. Y yo me di cuenta que yo hago exactamente al revés. Yo dibujo lápiz, dibujo de manera lo más gestual posible, y ahí voy encontrando esa geometría. No a partir de una geometría encuentro algo natural, sino a partir de algo más orgánico, voy encontrando la geometría que hay adentro. Y ese es el proceso que hago todo el tiempo casi sin darme cuenta. Acá lo mismo, esto es un dato del biscostero. Acá ya hay como tres diagonales, son como distintas direcciones que van apareciendo, pero que te lo digo, lo vuelvo a repetir, van como acompañando el movimiento que propone el boceto que hice al principio, digamos. El boceto está inquilado, entonces por eso esas direcciones van apareciendo. Lo mismo acá, que es una versión de un personaje que se llama Nipur de Lagash, y también, digo, hay como una diagonal que va así, y otras direcciones que van allá. Yo voy como encontrando estas cosas, como encontrando estas coincidencias, que es medio pavote, pero como que me pongo contento. Me digo, uh, mirá esto coincide con esto. Y entonces hago la línea. Este, por ejemplo, esto me fui dando cuenta mientras estaba haciendo el dibujo. De repente encontré una espiral, que es como la línea esa que dibuja la luz, digamos, entre el naranja más claro y el naranja más oscuro, con esta línea de acá y con el cuerpo del tipo. Y eso lo descubrí en algún momento y dije, ah, bueno, lo voy a hacer que se note más, digamos, que quede más. Yo sé que esto probablemente la gente, el tipo que ve una revista y ve esto no dice, hay una espiral acá. Pero yo tengo como la ilusión de que eso, en algún lugar del inconsciente, la gente diga, uy, mirá qué lindo. Bueno, esto es lo que les decía. Yo trato como de ir como pensando, a partir de la figura, siempre a partir de la figura, voy acá con las diferentes direcciones que pongo en el fondo, como tratando de hacer que eso se equilibre de alguna manera. Y ya les digo, todas las direcciones de acá y todos los planos van acompañando siempre el movimiento que yo planteé primero en el boceto. En cuanto a los encuadres, yo trato cuando empecé a dibujar en este estilo, digamos, fue un estilo que yo, a diferencia de la gran mayoría de los dibujantes como que van adquiriendo el estilo con el correr del tiempo, yo lo que hice fue como diseñarlo al estilo. Yo me propuse inventar un estilo tomando cosas de diferente gente y de diferentes ramas. Y dentro de esas cosas se me ocurrió tomar algo de la fotografía. Yo tengo muchos amigos fotógrafos y empecé a ver que las fotografías de mis amigos eran diferentes a las mías y empecé a darme cuenta de por qué eran diferentes. Suponente que mi vieja siempre se quejaba que cuando le sacabas una foto a alguien le cortabas la cabeza. Era como algo típico. Yo empecé a ver que las fotos de los fotógrafos le cortaban la cabeza a todo el mundo. Entonces empecé a entender esto de los encuadres. Y es algo que por ahí no se usa tanto, obviamente algunos encuadres lo usan, pero es más como la fotografía esto de llevar cosas al corte. De cortar cabezas, de que se vayan para el costado. Entonces yo empecé a hacer estas cosas que me gustaba mucho hacerlas, pero me estoy dando cuenta con el correr del tiempo que... Acá les voy a mostrar algún otro. Este dibujo es... Básicamente el dibujo es muy simple. Lo más ardiendo del dibujo es precisamente por dónde se va el corte. Pero lo que les viene diciendo es que estas clases de encuadres no les gustan mucho a los diseñadores gráficos. O al menos a los tipos que hacen revistas. Yo laburo mucho para editorial. Y siempre que pongo un boceto con algún corte dentro del medio extraño y uno con la figura en el medio, más central, con más aire al costado, siempre eligen ese. Que yo entiendo porque generalmente al costado tiene que haber texto, una revista o otras imágenes. Y entonces probablemente un texto que esté acá interfiere mucho con el dibujo. O al revés, el dibujo interfiere con el texto. Entonces de a poco me fui dando cuenta con el correr del tiempo que los tiempos me fueron como domesticando y de a poco fui haciendo cada vez menos eso. Por eso acá les muestro algunos de los que tenían esa... Algunos con la buena intención. Acá porque es como el muchacho petizo, digamos, un corte abajo como para dar la idea esta de que está llegando, de que apenas llega al plano. O este que corta por todos lados. Este, por ejemplo, este finalmente fue un trabajo para una revista pero es muy raro que me acepten una cosa de esto. Realmente me piden que haya, me piden esto, me piden que haya un poco más de aire para los costados. En cuanto a la composición, en cuanto a otra cosa, cuando el trabajo es libre, cuando no es para un determinado medio, yo también puedo jugar y trato de hacerlo con los formatos. Generalmente, salvo que sea como un trabajo especial, los formatos para las revistas son generalmente o cuadrados o verticales. Pero bueno, acá tenía que dibujar a Piazzolla y... No, yo siempre trato como de buscar una manera nueva de dibujar, en los casos que son gente que ya fueron dibujadas muchas veces, trato como de encontrar una nueva manera de dibujarlo. Y acá, bueno, trato de ocultar una parte de la cara y hace como el clásico dibujo de Piazzolla, con el bandoneón ondulante y las alitas, digamos, pero entonces yo dije, bueno, trato de hacerlo con... Vi un par de fotos en las que el tipo estaba con el bandoneón completamente estirado, así bien recto, y bueno, decidí hacerla con esto. Y pude acompañarlo con el formato del dibujo, que no siempre se puede, claramente nunca se puede. En los casos de... que me piden dibujos, digamos, que funcionen solos, sin veteado, digamos, sin fondo, trato de que sea lo suficientemente compacto como para que funcione dentro de una página. Básicamente ese es mi objetivo con esta clase de dibujos, trato como que se circunscriban a una forma bastante particular. Otro de los recursos que uso para componer son las tramas. No siempre uso, pero a veces decido usarlas, a veces las uso como complemento, y a veces decido que sean como lo principal del dibujo. En este caso, esto era para el colistón de acá de Argentina. Y lo mismo, tenía que dibujar a Gardel, y Gardel lo habían dibujado mil veces ya, y sobre todo lo había dibujado Sábat, mil veces lo había dibujado Sábat, y como que era algo a lo que uno no puede ni arrimarse. Entonces, tomé la decisión de hacer algo completamente distinto a lo que hace Sábat. O sea, evitar la sonrisa de Gardel, evitar el sombrero, y tratar de hacerlo de alguna manera distinta. Sábat siempre lo hace con crayones o con aporela, y siempre lo hace con la sombrera y con la sonrisa. Entonces, traté de buscar una manera distinta, sobre todo también porque no era para un disco de tango o algo así, sino que era para Rolling Stone, que era como un lugar donde es medio raro que esté Gardel. Entonces dije, bueno, acabamos con una cosa un poco más... sonrisa de Gardel, digo. Y buscando fotos encontré, encontré algunas fotos con estos trajes que tenía, rayados, que cuando lo lo río planteaban un montón de direcciones distintas, las rayitas, porque cuando doblaba la solapa del chaleco, cuando doblaba la solapa del traje, entonces me enganché por el sendado y empecé como a jugar con las direcciones de las tramas. Y de hecho le subí la trama de la corbata, de la camisa, que también tiene otras direcciones, los puntos del micrófono, la domina del pelo, y después las ondas radiofónicas. de la corbata, como fuera de la tarde, esto es que les iba a ser un... un Gardel distinto a los otros. Esto probablemente nadie sepa que es esto, pero esto es un carozo de narizota, que son unos... unos muñequitos de cuando yo era chico. Después tuvieron un tiempo en Crónica TV, no me acuerdo si hacían La Quiniel o algo por cierto. Nada, acá también es otra vez usar las tramas, que es algo que me gusta hacer y no puedo usar todo el tiempo. Entonces cuando hay alguien más o menos peludo, le mando atrás. Acá lo mismo. Este dibujo yo lo estaba haciendo hace un tiempo, porque tenía que dibujar un gato, esto supuestamente era un pad, para usar con un mouse arriba. Entonces la idea era hacer un gato y usar el ratón arriba. Y el dibujo no me gustaba, era como... estaba como muy soso, digamos, el dibujo, hasta que se me ocurrió hacer esto con las tramas, que creo que fue la primera vez que lo hice, y la verdad que levantó un montón, por estar como usando como tramas muy distintas, en diferentes direcciones. Este es un retrato de Clint Eastwood, que acá es como una especie de mezcla, no llegan a ser tramas, son más bien líneas. Yo uso muy pocas líneas en mi dibujo, por lo menos no uso líneas para resolver figuras, sino que las uso como, en este caso por ejemplo, para hacer las arrugas. Y bueno, pasándome en la cara de Clint Eastwood hoy, que es un tipo como muy arrugado, y como... y nada, cuando uno ve en la cara del tipo tiene como estas direcciones que convergen todas para el mismo lugar. Entonces empecé, hice esto, digamos, con líneas marcando estas direcciones, que terminamos generando como una especie de trama. Algo similar con esta de Ziggy Tardus, que también, digamos, como el chiste de todos estos dibujos es básicamente el cambio de direcciones de direcciones que se venden a tramas. Después en cuanto al color, yo trato de usar paletas limitadas, no tengo demasiada posibilidad de hacerlo, y todo por esto que les digo de los planos adyacentes. Lo que sí sé, lo que sí me voy dando cuenta, es que cuando el dibujo es más complejo, necesariamente tengo que usar una paleta más limitada, porque si uso muchos colores en esta clase de dibujos, lo que pasa es que termina como rompiéndose todo, como... al haber tantos planos de colores chiquitos, si yo pongo un amarillo por acá, otro amarillo por allá, en medio de una variedad muy grande de colores, termina como atomizándose todo, y desperdiciándose, y el ojo no lee cada uno de esos objetos como parte de una figura, sino que se reparte demasiado en el campo, y termina siendo rompido. En cambio cuando... esto es porque el dibujo era complejo porque había mucha gente, cuando el dibujo es más simple, ahí me siento como más libertad de poder usar más colores, entonces en la misma cara puedo usar violeta, celeste, naranja, amarillo, verde y rojo. porque ahí no corro el riesgo ese de que se me desarme la figura. Me habían contado que como que iban a laburar cosas con pocos colores, y yo revolví ahí y encontré algunas cositas que hice con paletas así como mucho más limitadas. en este caso son los... tengo que dibujar los white sides, y... acá nadie me pidió que yo haga una paleta limitada, pero yo le dije, estos tipos lo tengo que dibujar con blanco, negro y rojo sí o sí, digamos, no. En algún momento pensé, le meto algún green y jugado por el estilo, pero dije, no, tengo que resolverlo con blanco, negro y rojo. O sea, una banda, supongo que la conocerán, una banda que en algún momento se vestían, los tipos se vestían siempre, en la foto que los viera estaban vestidos de blanco, negro y rojo. Y nada más que eso. Así que bueno, este fue uno de los pocos ejemplos que tengo de eso. En otro momento laburaba para un diario que se llama New York Daily News, creo que no existe más, que era un diario que tenía como serios problemas de impresión, digamos, no tenía... no imprimía demasiado bien, imprimía en blanco y negro todavía, y no tenía demasiados matices. Entonces la gente, los directores de arte me dijeron, acá tenés que usar solamente dos grises, no podés usar más dos, o sea, negro y dos grises. Y obviamente el blanco del papel. Me decía, tené en cuenta además que el negro no va a ser negro, porque para el negro de la tinta es como muy arrotonado, y el blanco tampoco va a ser blanco porque es papel de diario. Entonces, tenía como una escala de grises muy cortita, digamos, bueno, era gris clarito, dos grises medio y un gris oscuro, que era lo que sería el negro. Ya les digo, con esto de no usar líneas, era como complejo todo eso. Pero a mismo tiempo era como un laburo que yo disfruté un montón, que era como un desafío, porque era como una cosa de ingeniería, de ir buscando cómo hacer coincidencias imágenes para que, para no poder usar, usando literalmente esos tres colores, poder dibujarlo. Este es otro ejemplo de ese mismo diario. Este es un dibujo que hice hace poco, esto es una serigrafía en realidad. Yo veo que es muy distinto cuando yo me propongo hacer dibujos con pocos colores, pero desde el momento en que, antes de empezar el dibujo, lo pienso de esa manera. Este dibujo yo ya lo pensé como una serigrafía. Entonces, lo pensé con dos tintas, para que sean solamente el verde ese oscuro y el rojo, y después la mezcla de esos dos colores. La serigrafía tiene tinta transparente, entonces cuando se sobreimprime una a la otra se logra como un taser color. Se suponía que acá el papel era como de ese color medio amarillito, y van dos colores adentro. Esto es medio una trampa, en realidad como un monocromático. ¿Cinco? Ya estamos. Es como una monocromía, digamos. Son uno, dos, tres, negro y tres grises. Tres grises del mismo tono, pero son tres, digamos. Si fuera una serigrafía o algo, serían tres tintas. Esto es un boceto que no quedó para un festival de jazz, en el que usaba, ahí sí, tres colores. Lo muestro rápido porque vamos quedando sin tiempo. Esto es un dibujo que hice hace poco, de tango, que también tiene... Yo acá traje una versión en la que tiene dos grises, pero aquí no me te podía hacer con... Había una versión con un solo gris rojo y negro. Esto fue también una serigrafía que hice hace poco, en la que la idea era que el pibe que la imprimía, la imprimía en el momento y yo, como la personalizaba ahí, fue un evento en unos museos, y entonces tuve que resolver todo esto con una sola tinta, en realidad que lo azul oscuro era una sola tinta, y para luego utilicé esas tramas, así medio estilo billetes, como para poder seguir usando lo de los planos de color, digamos que esta vez son planos de trama. Y lo celeste en realidad era lo que yo pintaba ahí en vivo. Este es uno de los casos en los que no pienso con una paleta de color limitada, sino al revés, este fue el afiche de un festival de jazz, pero que después me pidieron para imprimir unas remeras que trate de reducirle los colores, y se los reduje a tres, que son estos. No, de nuevo se suponía que la remera era azul, entonces podía imprimir con tinta blanca. Siempre está bueno, digo, para... Cuando uno habla de tinta siempre está bueno tener en cuenta que el blanco es un color que uno puede usar todo el tiempo, que es el color del fondo en realidad, el blanco o el color del fondo que sea. Y bueno, para terminar, este es también un dibujo personal, dos paroles, que es bueno para... digo, las tramas sirven un montón para generar la ilusión de otro color que en realidad no existe. Y finalmente, bueno, este es un... también fue un póster para un festival de ilustración, que salió con muchos colores, que después de un tiempo yo vi este boceto anterior, que me gustó un más que tiene solamente tres colores, negro, gris y rojo. Y bueno, con esto de acá tengo... estamos... estamos... Aplausos. 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 Aplausos.